Estoy el primero Estas hecho un dandy, ¿no? El dandy que te cae a daddy yankee Estas hecho un puto cracking, ¿no? Eh, Krakatoen, cállate Vale, esto es un corredor versus corredor El corredor de la muerte ¿Y cómo llamamos esto antes? AX13, esto es, coño, un runner Runners contra runners, ¿no? Runners versus runners, ¿es esto? Corre equipo, corre Vale, pero alguien tendría que tirar ¿Qué hace este, no? Se ha puesto ahí a saltar Runners contra runners Corre, 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 corre Pero hay loopings No sé qué están haciendo allí, pero hay loopings loopadas Ah, vale, pero es un runner versus runners De frente O sea, de frente Vienen de frente ellos, ¿no? Ah, o sea, que me los voy a encontrar yo todos Yo veo al tío ahí en frente, tío Sí, vienen de frente No sé, es una cosa muy buena Tiene toda la pinta Casi me cae Y las armas están en medio Sería lo suyo, ¿no? Cuidado, ¿quieres pedir un hot dog? Yo creo que puede ser así, Ernie, ¿eh? Me voy a cargar a todo el mundo, tú Corre, tú Vamos Corre, corre Veo una pelota por ahí yo, ¿eh? Madre mía, tú ¿Cómo deslizamos el culo por el coche, eh? Vamos, 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 vamos Vamos Joder, se me para, tío ¿Vale? Están tirando cosas, ¿eh? Están tirando pelotas, sí Ojo, que se te caen las pelotas al suelo Puede ser que estén arriba Mira, 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 mira Vemos coches, ya Vemos coches Cuidado ¿Dónde están? ¿Dónde están? Vemos coches Vamos Vamos, Ernie, vamos, Ernie Espérate, que me voy trabando con uno Me ha adelantado ¿Por qué corro tan poco? Que alguien me lo explique Hay que llegar el primero Estoy llegando, ¿eh? Por favor Ellos también van muy rápido, ¿eh? Tú, pero que A ver, a ver ¿Cómo vas tan rápido, tío? O sea El que hay dejaste ¡Hola, hay uno que corre mazo! Vamos a morir todos Vamos a venir ¡Noooo! No jodas, ya están allí ¡Me han pillado, hijo de puta! Hostia, yo no quiero subir ahí, tío Te la va a hacer, Ernie O sea, le tenéis que hinchar a puñetazos, tío Me la ha hecho, chavales ¡Ándale con eso! Nada, nada Imposible, imposible Imposible ¡Wow! Nos ha hecho una El Leo El Joel este Nos lo ha liado, ¿eh? El Joel, el del Colacao Estamos, ¿eh, Ernie? Estamos, estamos Ahora hay que correr Nos han pegado la paliza de nuestras vidas, Ernie Hay que correr como animales El Joel se nos ha matado Pero vamos a correr mucho Mira, mira las pelotas Como agotar Mira, mira, y los bolos ahí a la derecha Bueno, bueno, bueno La pelota, la pelota Venga, va, 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 va Vale, vale Hay que ir rápido, hay que ir rápido, Ernie Joder, pero es que sales el primero, tío Encima Parece que vas aligerado Hay que matarla Hay que matar el tiempo, macho El tiempo Pero, tío, que estás a tomar por culo ya Hay que coger atajos y cositas Yo creo que el primero corre más, tío Si no, no me explico esto Que no, que hay que coger atajitos, moviditas Pero que de que atajos ni moviditas Vamos a ir por los lados Ya, ya, eso ya lo sé Vale, vale, vale Pero vamos Tampoco es tan canteo Vale, vale, vale Está rápido Vamos 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 Vamos, vamos, vamos Como no tienes que ser el primero Ya es para matarte Esto es más fácil, eh, yo creo Entonces se ha metido un petardo por el culo El otro Porque si no, es imposible Imposible, Lili Vale Oh, casi me caigo tú Tranquilo, no te caigas, Tío No te pongas nervioso Vale Vale, vale, vale 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 Hay uno que está muy cerca también, eh Vale, 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 vale Lo tenemos Lo tenemos, vale Hola Hola Ha votado Y se ha caído tú, pobrecillo, tío Vale Tengo las armas, Ernie Vale, entonces ya no corro Ya estoy tranquilo Voy por arriba Voy a asegurar Hola, chicos Voy a asegurar que no me fío Hola, Ulita Qué masacre va a hacer Mira, hay uno, hay uno ahí, tú Que no quiere salir, eh Está... Que tiene vergüenza Es tímido Hay uno ahí que tiene vergüenza, sí No se anima a salir A la salida Pero le voy a hacer un... ¡Pao! ¡Pao! Dale, a la mierdosta ¡Pao! ¡Ernie! ¡Pao! Bitch Volvemos Volvemos Y hay un tío raro, eh ¿Cómo que hay un tío? Ah, sí, es Galgo Eh, que no Es el mejor Ese es el mejor del mundo, tío Cuidado, que tienes uno con la capucha Que te va a matar, seguro Esa se ha inscrito Venga, 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 venga Vale, hay que ir rápido, Ernie Es que nos haces el lío Te pones delante Nos trabas a todos Y ya coges ventaja Otra salida Yo no hago líos, tío El lío No hago líos El lío Cuidado Cómo apunta Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Mírale, o sea ¿Has apuntado? Yo no he apuntado Y aún así no te pillo O sea Es impresionante ¡Oh! Cuidado, el trompetero, tú ¡Ojo! ¡Ernie! A ver ¡A ver! A ver, de Arruz A ver Cuidado, eh Estoy, estoy yendo a toda polla, eh Cuidado Joder, tengo para que me va a estar ahí A la antena, es imposible Estoy hecho un kraken, eh Eres un kraken Un kraken Un kraken Un kraken Hay que tomar una decisión por aquí ¡Ah! No me jodas ¿Te has caído? ¡Se ha caído la rata! Bueno, pues yo voy el segundo Y voy muy atrás, eh Te lo digo ¡Qué mal, tío! Voy muy atrás Os van a reventar, macho Hombre, que si lo van a reventar Pero por todos los lados A ver, vamos a probar por aquí Os van a hacer el reviento mágico Reventoido Vamos, Ernie Corre, 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 corre Yo te digo Yo te digo ¿Has llegado ya? Te digo, te digo Estás Estás más cerca Salta, salta, salta Corre Llegar antes Te van a llegar antes Muchísimo antes, tú ¡Ah! ¡Corre! Métete en un coche Métete en un coche ¡Métete! ¡Ah! ¡Corre! ¡Corre! ¡Lo tienes! ¡No! ¿Para dónde vas? ¡Atropellales! ¡Uno menos! ¡No, no, no, no! ¡Llego abajo! ¡Vamos, vamos ahí! ¡No te lo crees ni tú, eh! ¡Qué jugón soy! ¡Qué jugón! ¡No te lo crees ni tú, chaval! ¡Uno, tú! ¡Me has atropellado! ¡Vamos! Ernie, me ha molado la autoestrategia, eh A ver, es que yo he cogido el coche pero yo me he quedado con ganas de coger un taque porque le he retoca lo he derrotado ¿Intentamos coger un taque ahora? Vea, tú vamos a mirar un taque le damos periodo Pero es jugárnosla, eh ¡Qué mal he empezado, tú! ¡Madrid mía, madre mía! ¡Fatal! Te he visto que lo has cagao ¡Fatífico! ¡Fatífico! Bueno, soy el coche escoba no pasa nada Es el coche escoba ¡El coche escoba no hay problema! ¡La escobina! ¡Hala, se ha caído todo uno ya! ¿De nuestro equipo? Sí, 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 sí Se lo ha ido, ¿no? Mira Rares, Daniel te echaremos de menos ¡Oh, Rares! ¡Qué problemita! Vale, vale ¡Uy, me traba! Vale, vamos fatal, no Lo siguiente Confiamos en ti, Galgo 96 Sí, sí Tenéis que confiar en mí pero vamos al 100% Sí, sí, sí 100% Vamos, vamos, vamos Vale, vale De momento estoy cogiendo todos los saltos en plan resbalados ¡No, no! ¡Oh, Joel se cayó! ¡Vamos! Si se ha caído, Joel Eso es que se la ha jugado mucho Se la ha jugado al extremo Entonces, sí, sí, sí Lo tenemos Lo tenemos Lo tenemos ¡Vale! Yo ya estoy yendo, ¿eh? Voy a por el tanque, Toyde, tú Vale, pilla el tanque, ¿eh? Yo, ya te digo Voy por atrás Si te dejas algo se te cae o algo pues ya ¡Vamos! Y te lo doy otro día ¡Vamos! Voy tranquilo Vale, sube la cuesta Salta, salta, salta ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Está muy cerca! A ver, ¡están arriba ya! No me lo creo Tengo que pi... Tengo que matar a uno ¡Oh! Que me caigo ¡Vaya por un tanque, tú! ¡Pilla el tanque! Como hemos acordado Pero me van a matar a mí, fijo No los atrevan a subir porque estoy yo aquí ¡No se han atrevido! ¡Cojo un coche! ¡Cojo un coche, Henry! ¿En serio? No se han atrevido, tú Pero qué maricas, tú Con perdón A ver ¡Vamos! ¡Venga! ¡Alegría! ¡Tutis de fruta! ¡A la verga, boludo! ¡Aretron! ¡Eh! ¿Ha estado guapo o no, eh? ¡Guapóstido! Ha estado muy guapo, ¿no? Así que si quieren que repitamos Pues ya saben Sí, si queréis más ranos contra ranos O cosas de estas Lo haremos también también Con otras colaboraciones de youtubers Próximamente ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Adiós! ¡Spoilers! ¡Like! ¡Adiós! ¡Campanita, adiós! ¡Campanita! ¡Campana, no!